Victoria y goleada del Real Madrid, liderado por Cristiano Ronaldo, que logró un póker de goles en este 7-1 del equipo de Zidane, ante el de Eduardo Toto Berizzo, que tuvo en esa doble oportunidad de Iago Aspas, la oportunidad de colocarse 0-1, pero perdonó y evidentemente lo acabó pagando. El centro fue de Orellana, el primer remate de Iago Aspas, balón a la escuadra y posteriormente Keylor Navas salvó. Al final le señalaron mano a Iago Aspas. Aquí el 1-0, buen gol de Pepe, rematando de cabeza el extraordinario centro de Isco, imposible ahí, a media altura y ajustado al palo para Rubén Blanco. Atentos al golazo de Cristiano Ronaldo. Era el 2-0 el primero de los cuatro que iba a meter el crack portugués, que con ese gesto, poniéndose el dedo en la oreja, se dirigía a la grada. El segundo de Cristiano, 3-0, lanzamiento de falta, impecable por encima de la barrera. Aquí se lo saca Rubén Blanco con la colaboración del larguero. Pero Cristiano Ronaldo absolutamente on fire. En la repetición del lanzamiento, potentísimo, gran intervención del joven portero en el celda de tan solo 20 años. Y ahí Iago Aspas le iba a dar momentáneamente un poquito de morbo al partido con ese 3-1 en el minuto 62. El Madrid volcado al ataque contra Perfecta con esa definición genial de Iago Aspas. Y aquí el hat-trick para Cristiano a placer. Recuperación de Casemiro, Lucas Vázquez para el centro de Isco, la asistencia para Cristiano. El hat-trick para el portugués. Y aquí iba a cerrar su particular cuenta goleadora el portugués con ese remate de cabeza. Tras el centro de Gessé, como ataca ahí perfectamente en suspensión, marcando los dos tiempos Cristiano Ronaldo. Ahí Gessé buscaba su momento en la recuperación. Genera espacio, dispara y gol. El 6-1 para el canterano, el canario que celebraba el gol junto a Gareth Bale. El Real Madrid Zidane que recupera a Gareth Bale y también a Marcelo para el partido de Liga de Campeones de la próxima semana ante la Roma. Y para acabar, el gol de Gareth Bale, que volvía tras 47 días lesionado. El disparo poco potente, pero sí ajustado para que el galés cerrara el Real Madrid 7, Celta 1.